Hola chicos, ¿qué tal? Nosotros somos Wisman Alvarado y Brian Meneses, estudiantes del décimo ciclo de la carrera de Ingeniería Electrónica en la UCH. Gracias a nuestras investigaciones fuimos invitados a Chile para presentar dos proyectos que ayudarán a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Nos sentimos muy orgullosos de este gran logro y queremos compartirlo contigo, por eso te invitamos al congreso de investigación que se realizará en la UCH del 20 al 24 de noviembre. ¡Te esperamos!